No avanza, no avanza, camínenle un poquito más, eso es, y camínenle. Usted ya va viendo dónde va a pasar, ven, porque allá, ven, como aquí, donde usted. Ahí está, a ver, así me dio la... Como no puedo hacer fuerza para estirar, porque uno de aquí se endereza con calentadito, con los pendones se me han encogido, y me reelen. Y al andar andando, ya lejos, a la vez me arrogan los otros, me dio unos pastillitos, con el pecho de la vista. Sí. Pero sí siente más fijeza, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Sí. Perfecto. Perfecto. ¿Qué? Ya, mira, pues. Ahí lees. Quiero ver. Esto es lo que nos puede. Y se lleva, es que lo va a hacer de a poquito. Eso lo va a hacer de a poquito, muy de a poquito. Perfecto. Usted va a ir agarrando experiencias. ¿Eh? Ahí para allá le regreso. Vamos, y ya. La prima, mamá. La prima, mamá. No, la prima, mamá. No, no. Exacto. Y usted le va a dar. Venga. Vamos a pasear algo ahí, mira. Bajate. 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 A las 3 hasta llegar a unas horas, me dijo. Ajá. Y entonces, mi hermano, porque fuera al frente del bilete, me necesitaba la vel. Sí. La vel sin ruedas. Ajá. Fueron los cubos. Sí. Y fíjese que en, 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 no, lo que pasa es que en zonas así, las llantitas hasta tienden a trabar un poquito. Es mejor esta porque usted la levanta completa. Sí. 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 No. Este es de aluminio completo. No pesa nada. Se siente mejor que las muletas. Es mejor. Ajá. Porque, para deje de moverlas y acercarlas aquí y traerlas aquí. Sí. Y estas, ¿usted las hizo? Sí. Yo las he hecho. Me cortaron unos de los árboles que había por ahí. Ajá. Y yo las trabajé. Sí. Miren que, pero tiene buena creatividad porque si las ha hecho, ¿vieron? Porque acá ya, me, 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 me. Yo y lo que hice. Y esto es esto. Nogí por allá una de una amistad. Sí. Sí. Pero ella me regalizó. Aay, que no tiene aquí. Porque el empate del empate que le pience, ¿no! Sí. Allí, como allí, por allá hay un palo focote y la ladera está aquí. Y no, pues aquí abajo. Estuvo listo, muchacho. Yo era el que yo, pues, me maravillo con la fe de Dios, ¿verdad? Los muchachos no me dejan. Por ahí, me ven. Y voy con mis palitos y me ayudan a subir, o sea, por ahí es que yo les traigo. Sí, estas calles están horribles. Allá hay una subida así, y se los oye. Sí. Y todos ahí me van ayudando. Eso, weá, algunas a veces. Cuando vengo de regreso, ya como a las seis, vienen los muchachitos y me dicen, Mejor me lo pongo acá tan mucho y vámonos. Y salen corriendo hasta dejarme la luz. Sí. Y ahí me van con mis moletillos. Ajá. Que era esta, yo la hice. Sí. Y me dieron la inteligencia y unas amistades también. Yo es que la han hecho también aquí para los hombros. Sí. Esas mismas, pero se las quité y se las puse allá. Entonces, para, para no andar, pues es como, aquí mi hija salió a trabajar. Sí. Pero la gente va, porque no me iba a salir. Y yo quería ir a la iglesia porque, fíjense que, muchas veces, pude con mi cuerpo acer, acer, acer. Sí. Va a irse girando de a poquito. Sí. Va a irse girando de a poquito para sentarse. Quiero que lo haga usted solo para, para que ya vaya practicando. Eso es. Vale. Allí, ahora, hálela para atrás. Eso es. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tiene que hacer. Lo puede alarme. Eso, eso. Allí a usted, pone las manos allá. Fíjense que, esto es lo que. Sí. Allí es donde me pasa. Es esta parte. Es, las dos rodillas tengo. Pero la que me está doliendo más es esta. Y yo no tengo, aquí me va a ver, sanito. Ajá. ¿Verdad? Pantalón fin. Sí, el truchito. Pero, pero es esta, aquí. Mira, yo tengo este problema, que se me ha pegado esto. Ajá. Porque cuando. Los ligamentos. Sí. Porque. Se ha fijado que uno estira. Sí. Y mueve. Y así. Háganle fuerza. Ajá. Y queda. Hasta ahí llega. Sí. No es como cuando uno está alentado. Sí. Esto lo mueve. Y lo estira. Ajá. Los dos tengo así. Esto. Yo. Fíjese que. Yo mil mil. Porque. Yo por allá vivía. Yo por allá. ¿Sabes? Ajá. Entonces. Hubo algún problemita. Algo. Algo medio serio. Sí. Que no me pareció a mí. Ajá. Que tanteaba. Dije yo estaba me agrediendo.